De las cumbias, 2023, Ryan Mata Tú y yo sabemos que somos perfectos Se siente correcto cuando estoy contigo Tú y yo sabemos que somos perfectos Se siente correcto cuando estoy contigo Tus ojos bonitos siempre enamoran Y mala sonrisa me llevas al cielo Siempre me levantas con tu sonrisa y bella mano Con tus ojos me alocan y yo no sé qué hacer Nos quedamos bailando a tu canción que te gusta Toda la noche carinciamos y tú me amas Tú y yo sabemos que somos perfectos Se siente correcto cuando estoy contigo Tus ojos bonitos siempre enamoran Y mala sonrisa me llevas al cielo 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 Gracias por ver el video.